Convocamos la semana pasada, debido a que no podemos acordar la actualización salarial, esto se debe a la inflación, no estamos pidiendo ningún aumento salarial, los aumentos salariales existen cuando ya está cubierta la inflación, nosotros siempre, los sindicatos en la Argentina, venimos atrás de la inflación y rediscutiendo lo que nos adeudan, así que no es por aumento salarial, sino que tengamos el mismo nivel que teníamos en el mes de noviembre del tema bolsillo, del trabajador, es a nivel nacional, los únicos trenes que van a funcionar son los trenes a Córdoba, Tucumán, a Mar de Plata y a Rosario, porque ya los pasajes están vendidos y no queremos perjudicar a esas compañeras y compañeros que ya compraron el pasaje con dos o tres meses de anticipación. Nosotros pedimos el 50 al 52% que nos adeudan y no hubo ninguna oferta, no hubo ningún acercamiento de ninguna parte, ¿por qué? Porque estamos acéfalo a las autoridades. Nosotros si nos tenemos que sumar a un sector, no vamos a sumar a la CGT, porque somos orgánicos, hoy debemos ser la punta de lanza como la fuimos con todos los gobiernos. Creo que la CGT no me parece bien que se empiece a enarquizar abajo y tienen que tomar ellos un plan de lucha a nivel nacional y juntar todos los sindicatos. Es mala porque el ajuste iba sobre la casta, que él decía, bueno, si nos considera casta a nosotros, que nos considere. Pero iba contra la casta política y acá están empobreciendo al pueblo, ya están empobreciendo a la clase media, que ya va a dejar de existir.